Hay muchas formas de celebrar el Año Nuevo, cada una de ellas es distinta gracias a la riqueza cultural de México y a la diversidad de sus habitantes. Pero hay una tradición que destaca por ser la más común, cenar en casa o en un establecimiento. Si te gusta salir esa noche y cenar en tu restaurante favorito o en un hotel de un destino turístico o de tu localidad, infórmate primero sobre qué ofrece el lugar. Los establecimientos publican con anticipación los platillos que servirán, los precios, si habrá algún espectáculo incluido y los servicios con los que cuentan. Es una opción cómoda si quieres evitar cocinar y hacer compras de último momento, solo recuerda hacer una reservación. Sin embargo, si has pensado que despedirás este 2015 en tu hogar, tienes varias opciones que también puedes considerar. Algunas tiendas departamentales o restaurantes venden cenas preparadas. Si no tienes tiempo para elaborar los platillos tradicionales para esta gran noche, piensa en esta alternativa. Si por el contrario disfrutas esta celebración desde que empiezas a preparar la cena o se organizan y toda la familia participa, te recomendamos nuestras recetas especiales del platillo sabio Profeco. Conócelas en YouTube o en Profeco.gov.mx. También es importante comparar la calidad y precio de los productos de temporada que ocuparás para la cena. Por ejemplo, las uvas, que en muchos hogares son imprescindibles para darle la bienvenida al año nuevo. Al respecto, recuerda que cada proveedor establece sus precios de acuerdo con la oferta y la demanda, pero si no los respeta una vez anunciados o si no te hace válida una promoción, puedes contactarnos a través de Twitter, Facebook o del teléfono del consumidor. Recibirás asesoría para que presentes una denuncia o queja. Sea cual sea la forma en que celebres el fin de año, es un momento ideal para la reflexión. La cereza en el pastel en este festejo puede ser pensar qué hiciste bien y qué puedes mejorar en el 2016. En tus finanzas, tus actividades cotidianas, tus relaciones familiares y sociales y tu salud. Profeco está cerca de ti con servicios para ayudarte en ello. Conócelos. Son gratuitos. Queremos lo mejor para ti y para las personas que forman parte de este gran país. Nuestros propósitos de año nuevo están claros. Defender tus derechos, informar, educar y promover buenas ideas y decisiones sobre consumo. Año nuevo. Nueva Profeco. Gracias por acompañarnos en este camino.